Las que están en una pervola La romana La romana La romana La romana Es 15.000 Esperamos que disfruten mucho este día y que la pasas muy lindo Ya vamos a poder festejar cuando se pueda Te mandamos un beso a la vez ¡Hola, Mili! ¡Feliz cumple, Mili! ¡Felices 15! ¡Feliz cumple, Mili! ¡Hola, Mili! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Te queremos mucho! ¡Feliz cumple, Mili! ¡Qué hermoso! ¡Hola, Mili! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya 15 años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que la pases muy bien! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Bueno, Miluli ... ... te queremos mandar un saludo grande, Te queremos mucho y te queremos dejar un realito. Que nos cumpla Feliz, que nos cumpla Feliz, que nos cumpla Milonga, que nos cumpla Feliz. Feliz cumple, Mili. Te queremos mucho. Te engañamos, Mili. Feliz cumple, mi vida. Llegaron los 15. Feliz día, mi amor. Vas a ver que todo lo bueno está por venir. Hola, ladros. Felices 15. Que pases un lindo día. Feliz 15, Mili. Que pases un gran día. Sabes todo lo que te quiero. Hola, Mili. Queremos desearte feliz cumpleaños. Que tengas un día hermoso. Te queremos mucho. Pase un día lindo. Feliz cumple. Feliz cumple. No puedo esperar para ir a la vez. No puedo esperar para ir a la vez. Y ahora estoy en mi camino. Aún me recuerdo las viejas viejas. Aún me recuerdo las viejas viejas. Cuando no sabíamos las respuestas. Cuando no sabíamos las respuestas. Hola, Mili. Felices 15. Felices 15, Mili. Que cumple, Mili. Pásalo lindo. Que lo pase muy lindo. Que los disfrutes. Te deseamos un muy feliz cumpleaños. Que lo pases re lindo. Que seas muy feliz. Te amamos. Te queremos con todo el corazón. Feliz cumple. Feliz cumple. Feliz cumpleaños. Te queremos. Te queremos. Te queremos mucho. Un abrazo grandote, grandote, gatita. De esos que nos damos cuando nos encontramos. A disfrutar. Te quiero mucho. Un beso. Los amo y los... Que seas muy feliz en la vida. Te amo.